Y cuando el cardiólogo le comenzó a cobrar la consulta completa, la paciente dejó de venir cada que le rompían el corazón. Doctor, ya despertó. Ah, sí, sí, hola. Ahí está usted. Siete días inconsciente, pero no se apure. Ahorita lo pondremos al tanto, ¿verdad, muchachos? Sí. Pues resulta que una importante plataforma de divulgación científica retiró el artículo La Invermectina y las probabilidades de hospitalización por COVID-19, evidencia de un análisis cuasi experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México por considerarlo falso y engañoso. Documento que además prueba que en los peores momentos de la pandemia las autoridades capitalinas utilizaron a los ciudadanos como ratones de laboratorio sin su consentimiento. Experimento condenable, pero que hasta eso representa un avance. Sí, porque es la primera vez que Claudia Sheinbaum ve a sus gobernados como seres vivos. Sí, es cierto. Este, uy, y luego de que normalistas lanzaran un tráiler contra elementos de la Guardia Nacional que impedían la ocupación de la caseta de Palo Blanco, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, afirmó que por este hecho no hay nadie a quien castigar porque el vehículo iba circulando solo. Razonamiento con el cual todas las personas acusadas de homicidio con arma de fuego podrían salir de prisión. Sí, porque hasta la última vez que chequeé, las balas también viajan solas. ¡Doctor! Oh, tranquila al manzana, más es cosa de googlearlo. Uy, y le cuento que las autoridades ya anunciaron que los servicios de taxi como Uber y Didi podrán llevar pasajeros al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, pero no podrán recogerlos. Medida que estos conductores seguramente agradecerán. Sí, porque como ninguna aerolínea decente ha confirmado que va a operar ahí, imagínese al pobre del Uber llevando a un pasajero a tomar su vuelo en lunes y tener que esperar hasta el miércoles a que aterrice otro avión para ver si algún otro pasajero quiere taxi. Y si bien le va, porque podría ser hasta el viernes, ¿no? Ah, y el presidente López Obrador pidió que las autoridades judiciales le aclaren qué puede y qué no puede informar en sus conferencias mañaneras durante la veda electoral por la realización de la consulta de revocación del mandato. Cosa que preocupa, sí, porque el hecho de que después de ser candidato durante 18 años hoy no sepa qué es y qué no es propaganda electoral puede significar que contagiarte dos veces de COVID definitivamente afecta la memoria. ¡Doctor! Tranquila, Almanza, es solo un análisis cuasi-experimental. Uy, y resulta que tras la implementación por parte de la Federación del Programa Anticrimen en Michoacán y en Zacatecas, los asesinatos se incrementaron en ambos estados. Hecho que no debe doblegar a las autoridades, no, porque si ya vieron que todo les sale mal, ahora podrían implementar programas anti-salud, anti-educación y anti-empleo. ¿Verdad, Ceballos? ¡Oh! Ceballos, aprovechando que somos pocos por el puente, ahora sí solo le estaba pidiendo su opinión, no acusándolo de nada. ¡Oh! Bueno, y para terminar, luego de que el presidente López Obrador cuestionara la decisión panameña de rechazar la propuesta de Pedro Salmerón como embajador de México en ese país, equiparándola con una de las anti-inquisición, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, exigió respeto a su homólogo mexicano. Conflicto que esperemos no escale, no, porque con nuestros militares ocupados en trabajos de pintura, plomería, pavimentación, lavado, planchado y albañilería, en menos de un día y aún sin ejército, los panameños llegarían a Palacio Nacional. ¡Ey, oiga! Pero seguro traerían mondongo, sancocho y guacho. ¡Ey! ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí, o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.